Vale, pues en teoría estamos en directo, a lo mejor explota este vídeo, no lo sé, no lo puedo saber. Hola y bienvenidos a los fans de Telegram, soy Alberto, estamos aquí en Spiro, continuando, ¿dónde lo dejamos? Spiro 1, Spiro el dragón, el primero de todos, que es la trilogía re-igneteada, pero es el mismo. Vamos a estar hoy también en dos orillas, más o menos, un poco menos, porque toca estudiar, pero me apetece, me apetece. Sí, continúa, bien. Vale, nos quedamos aquí en la... esta de los ca... lol, de los cazadores de bestias o algo así. Y aquí vamos, a nuestras cosas. No me he olvidado de que había un... Que hay agua. De que había un sitio donde teníamos que ir, que era un mundo anterior, que al lado de la cascada había un pasaje secreto, pero como no fui, pues no he ido. Así que no puedo ir. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a liberar a este hombre primero. Bruno. Este es 16, es que... Siguen siendo diseños nuevos. Sí. Siguen siendo diseños nuevos de dragones. Yo flipo. Con el... Mira la hierba. Ahí está, ahí se quema. Vale, luego iremos por allí. Toca... Vamos a meternos en los mundos cada vez que veamos uno. Y así no me lo salto. Aldea fortificada. ¡Pi-chu! 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 Que cospitado. ¡Qué desgracia! De catarro. No, no es de catarrado. Tiene barras eléctricas. ¿En serio? ¿Este era el diseño original? O sea, me refiero... Evidentemente no, pero... Con cambios. ¿Esta era la gracia? Es que realmente molaría haber jugado al original para... Acordarme de cómo era esta mierda. Ya me sentiré raro cuando juegue al 3. Es que soy como muy raro. No sé, es que es como muy raro ver... Además como el control es muy así de... Play 1. No es skydiving. ¡Ja, ja! ¡Guau! Dispara. Vida. Las vidas no se me han reiniciado desde la... Desde la última. ¡Cau! Entonces dice que los malos son los... Trolls estos. Secuaces del... Aunque en teoría había dicho que lo que había hecho era convertir las gemas en secuaces. Entonces cada gema... O sea, cada monstruo que suelta una gema... En realidad el monstruo es la gema. Han convertido gemas en seres vivos. Conscientes, idiotas... Pero atacantes. Ofensivos. Ni un dragón todavía. He vuelto a empezar. He dado la vuelta. Porque antes iba a ir por la izquierda. Sí, he dado la vuelta. ¿Por dónde entonces? Ah, por ahí. La hemos ido por ahí. A ver qué me dicen. Es que vuele seguramente. Cloud. Es verdad. Los dragones sois débil al rayo toda la vida. Toda la vida de Arsouls. Algunos diseños ya empiezan a parecerse a otros. Au. Luego me muero. Uno. Porque ellos son inmunes a su propia electricidad. No. Ah. No le he dado. Me ha dado mucha vuelta. Voy mal de vidas ya. Espero que no se reinicie el juego entero. Si me muero. No. Que son un montón. Hay algo ahí. Hay algo ahí. No sé cómo subir. Necesito poder subir ahí. Criptin. Cip- Cip- Ciprin. Míralo. Ese es nuevo completamente. Un día podrás contarles a todos los dragones tus increíbles aventuras. Qué guay. Pero lo que de verdad quiero es salir de este pantano. Vale un montón. Que son inmunes todos menos yo. Lo cual me parece muy feo. Vale. Electrocútalo. Lo he matado pero me... Ya estaba... Uh. Ah. Para subir para arriba. Abajo me han quedado cosas. Oh no, 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 no. Vale. En todos los niveles, o en la mayoría al menos, hay como unos cofres que no puedo abrir, eh. ¡Hala! Ahí posa. Ah, no la coge. Tiene que estar cerca también. ¡Oh, ey! Dame que lo necesito. Son como estatuas de dragón. Efigies. Que realmente Spyro muere. Y son... Efigies de dragón suyas. Que lo reviven. Un lore súper oscuro el de los dragones. Ningún dragón es original. Todos son copias de ancestros dragones. Salen de huevos pero no hemos visto hembras. Y no creo que haya hembras. Lo cual está un poco feo, ¿no? No sé. Bueno, no les costaba nada. Pero bueno. No hay dragones. Ah, soy muy tonto. Pero bueno, da igual porque quería subir ahí a la izquierda. A la derecha, perdón. Oh, soy más tonto todavía. Qué fácil se gana una vida y qué fácil se pierde. ¡Oh, desde aquí! Hola. ¡Oh, pero bueno! ¿Me ha dado? Pero qué injusto. ¡No! Ah, me ha dado una vida por las pelotas. Eh, vale. A ver, sí que podemos ir ahí. Ahora. ¡Oh, me va a dar! A ver. Solo había dos dragones. Bueno, lo que me he dejado son gemas. Pero vale. No pasa nada. Hombre, técnicamente no estamos yendo a casa ya. Cada vez vamos a un mundo distinto. ¿Dónde era la cosa esta que era un mundo... Un secreto en la cascada en el... Mundo de los apicultores? Apicultores, artesanos, era una cosa esa. ¡Oh! Espera, que tiene pumba. Eso te tira súper... Te tira... O sea, te da mucho impulso hacia atrás. Hay que tener cuidado. ¡Jabato! ¡Ozo! ¡Vuelo salvaje! Esto es otro... Mira, este agua no te mata. Es otra de estas prácticas de vuelo. Vamos a ver. Hombre, si es salvaje va a ser un asco. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Qué mono el hijo puta! Así, directamente. Es lo mismo, parece. ¡Ah! Venga, va. Vamos a intentar conseguir algo de todo esto. ¿Pierdo una vida o pierdo esto? ¡Oh! ¡Oh! Es que, jolín, se me olvidó disparar. Madre mía, chaval. Venga, va. Quiero conseguir al menos algo. Nada. Pasar por ese arco y luego... Vale. A ver. ¡Ah! Vale. Vale, bien. Vale, bien. ¡Ah, no! Mal, mal, mal. ¡Ah, mal! ¡Ah, mal! ¡No! ¡Uf! Imagino que si me pego contra uno de bocas también... O sea, pierdo. ¡Ah, el tiempo, tío! ¡No! ¡Uh, no, 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 no! Me falta un avión. ¡Ah, me falta un avión y un cofre! No sé dónde están. No los veo. ¡Ah! No he hecho nada, pero me falta un avión y un cofre. Y arcos no he visto ni uno. Y botes. ¡Hay botes! Ah, tiene que haber una zona entera nueva que no he visto. ¡Jolín! Hay como tres zonas. Vale. Aquí hay otro. No he visto un solo bote, ¿eh? Esto aquí... ¡Ah, mira ahí! ¡Oh, no me pego! ¡No! Me he pegado, me he pegado. De cofres me quedo a uno siempre. Bueno, la ruta inicial está clara. Este... ¡Oh, uf! ¡Madre mía! Ahí va un avión. ¡Ah! Justo ha ido. Vale, a ver. Pero no es que me pierdo. O sea, no me estoy localizando. O simplemente me voy a un lado a otro. Vale, ya no llego a nada. No sé dónde están los botes, pero... ¡Ay! Los botes son un asco porque están súper pegados al suelo. De aviones y de cofres me falta siempre uno. Si están aquí los botes. Si empezamos donde los botes. ¡Ah, mira! Podemos ir por aquí. ¡Oh! ¡Que puedo! ¡Ah! ¡Me puedo parar! Mientras pueda ir a una plataforma, me puedo parar. Bueno, pierdes tiempo, pero... Es tu problema. ¡Ay! Pensaba que aquí había un... Una entrada. ¡Uy! ¡Qué poco me gusta esto! Que pensaba... Se me iba súper mal. Va muy rápido y gira muy poco, para mi gusto. ¡Ah! Es que no. Si vas a arras del... Si vas a arras del agua, estás muertísimo. Para los botes es un asco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale! Mira, esto lo podemos hacer. Hemos roto un bote. Ahí va un bote, ¿eh? Tres. Dos. Uno. ¡Fuck! ¿Dónde...? ¡No! ¡Pero bueno! Bueno, ya tenemos que hacer los arcos, al menos. ¡Ah! Realmente te interesa hacer los arcos solo por el... El tiempo que ganas. ¡Ay! Quiero hacer al menos algo más. Al menos botes o... O sea, al menos botes o aviones o... O cofres. ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Qué justo ha ido! ¡No! Espera. ¡No! Esto te ha sido fatal. Me he saltado un montón de cosas. ¡Joder! Que los botes son difíciles. No. Me van a ensuciarme. Los botes los quiero... Los quiero pillar todos a la primera. Vale. ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué justo ha ido, chaval! ¡Qué salvadita! Increíble situación la que acabo de vivir, ¿eh? Espera. No sé cómo volver a los botes. ¡Ah! 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 No sé dónde era. ¿Tengo aviones? Tengo aviones. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mmm! Si te vas de sitio... Ya olvídate. Si te vas de sitio... Bueno, hemos hecho aviones. Voy a intentar botes un par de veces más y ya. Y luego, si acaso, intento cofres. Espero cofres. En más secundario. Vale. Primero. Segundo. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no culo! Realmente te la puedes jugar a arras del agua, pero... Vale. Cuatro botes. ¡Oh, jolín! Bueno, lo podemos volver a pillar a este. Vale. Me quedan dos, pero es que... De los dos, uno está aquí, pero el otro no sé dónde está. Ahí. Vale. Ahí está. Tengo botes. Perfecto. ¡Ay! Me he soltado. No sé cómo me he soltado. Melinda. 11918. Me sigue. Hola de Australia. Gracias por tu seguición. Y hola de Australia. Guau. Lo siento, supongo. No sé. Un poco mal, ¿no? Lamento mucho la situación que estáis viviendo en Australia ahora mismo. ¡Clitus! ¡Míralo! ¡Me alegro de verte! ¡Pero tengo que irme! Nada, hombre. Otro de los... Increíbles conversadores. Además que cada uno lo dije... No hablo mucho español. Solo me gusta mostrar apoyo. Todo apoyo es agradecido. Cira Gareno. Nebrinosa. Toda ayuda y personificación. No debería hablar con palabras muy técnicas. Si no... Habla mucho español, pero bueno. Gracias. No debería hablar con palabras muy técnicas. Súper escondidilla ¿Qué es eso? Esa es fea ¡Ah! Pues me ha comido ¡Junin! Pero vamos a ver Qué absurdez de rápido Me ha quitado el... A Sparky ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Secreto! Vaya Bueno Era algo que podía pasar Tal como viene sepa ¡Ay! ¡Es que madre mía! Gira más rápido que yo Es más raudo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hermado con la lengua! ¡Jolino! ¡Mucho miedo esos! ¡Dragón! Este ya me suena Haberlo visto Este modelo Me suena un montón Al menos O sea No con ese ojo Ahí puesto No con los cuernos No con el color A lo mejor Pero Ya es repetido Qué guay O sea Sí Sí que tendrán Una base Y habrán generado En el número De dragones Que aún así Tiene su mérito O sea Está guay Realmente Está bien Que lo hayan hecho bonito Porque en este juego Que ya tenían hecho Solo han tenido que Hacer lo bonito Así que ¡Uh! ¡Eh! ¿Y eso de ahí? Es un Es un prostíbulo De hadas Para dragones Yo me meto Pero perfectamente Puede ser un prostíbulo Para dragones Vaya No era un prostíbulo Lástima Supongo O sea No Afortunadamente No lo era Z ¿Qué? Es otro nombre Que me suena Más o menos Este es nuevo Este modelo O sea Ahí no me suena Nada El número de frases También se les acabó ¿Eh? ¿Cómo son? Vale Ya lo he pillado O sea El jabato Me ha golpeado O sea Sí El jabato Vale O sea Me ha golpeado El jabalino El otro Entonces tú En vistes Y el jabalino Almite en vestida Vaya Menuda guía Inteligente Ella sola ¿Cuántas vías me quedan? Ya me tiene que haber nada Dos Pues eso digo Que si ya el juego Son solo Ponerle skins Magia A ti si no lo hacen bien Ya se lo pueden currar Ya ¿What? Ah que no existe esto Pensaba que existía Pero creo que no Vale Ese viene por aquí ¿Cuántos dragones llevo? Me faltan Me falta uno Aquí no hay Ladrones de huevos Te diría que tienes que hacer Con esas criaturas Abrazarlas Spyro Machácalas Y estrujalas A todas Y qué tal En vestirlas Y quemarlas Para eso Somos dragones La tal Melinda De verdad es Es de Australia He mirado de curiosidad Sí, sí Y además es una madre de familia Toma ya Se ha ido ya Pero Me ha hecho desgracia Digo Porque lo que me ha pensado Es un bot sexual Pero no, no Parece que es de verdad La cuenta hace streamings O sea Es lo curioso Pero bueno Me he dejado cosas Pero vámonos ya Últimamente me dejo zonas enteras Porque ni encuentro el cofre Ni la llave No investigo tanto Pero bueno Lo justo Voy en pijama Porque Uh, ha muerto Voy en pijama Porque hoy es Fiesta Uh, mira Ahí está Ah Uh Qué guarrada Perfecto Luego está Lo de los puntos de habilidad Que en realidad Son cosas súper secretas Y llegar a esa isla A lo mejor es una O quemar todas las setas O cosas de ese palo Copas de árbol Por cierto Me salté bosses Hay niveles en los que Había un boss Y me lo salté Desde el primer nivel Creo que el boss Me lo salté Directamente O sea No lo vi Ya volveremos Al menos todos los niveles Quiero pasármelos Ya volveremos Miraré un listado De cuáles De los que me faltan Y ya está No Toma Eh Jorino No No esperaba esto No eran monos Qué monazos Sí que hay algo Nada Esto es por si te caes Nada Algo habrá Ahí llego Narices Ahí no llego Ni de coño Ni de coño Ni de coño Ah Otra vez Ah No he llegado Habría esto Tita sea Isaac Pero mal escrito No me digas Estoy arriba ¿Eh? Han copiado Han copiado El texto En original Lo cual Nos deja Con tonterías Como esa Estoy arriba Ah Para romper Esos cofres Hay que estar En super embestida Por cierto Aún no he pillado Al Al ladón de huevos Se me ha escapado Creo Está ahí Bueno Uno Está como arriba Ah Ahí No Desayuno No Desayuno Dos Esto era para volver Pero no puedo llegar Hasta ahí arriba No Tiene que haber otra Desde ahí A lo mejor A lo mejor no es desde aquí Desde la super embestida Es desde otro lado No Desde aquí No llegamos No hay arriba Al menos Me haría 80.000 sitios Pero Este sitio Es raro De ver A lo mejor Desde ahí Este nivel Es raro Muy raro Es que no le da A volar A lo mejor Tengo que Subir hasta arriba Y entonces Volar Probablemente Se ha salvado Uno Es que hay otro sitio Al que no hemos ido Ah no Ni de coña Tampoco desde ahí Que mal Si Sube un poco Para atrás Ah no Puedo Volver Para atrás Ah no Si que puedo Ah no 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 Hasta aquí llegas Es que no hemos ido Por ejemplo Pero no es que pueda ¿Sabes? Desde ahí Pero ahí ¿Cómo se va? No sé Hay muchos caminos Que no No estoy viendo No No llegas Ni de coña No No hay manera Si voy a repetir Este nivel Me ha dado Mucha Mucha rabia Me he saltado Todo Creadores de bestias No eran los domadores Eran los creadores Venga Vamos a verlo Ahora con cabeza En vez de correr A por el ladrón De huevos Como no creo Que lo pueda pillar Bueno No creo Que le pueda pillar Para empezar Para empezar Aquí abajo Había algo Creo que no Ah porque Ahí habíamos visto Que no puedo llegar Si vengo por aquí Que había por aquí Si que por aquí Está el salto este Pues que no llegas No 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 llegas Jorín Pues ha apurado Pero no 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 llegas Y desde aquí tampoco Está demasiado alto No se Mira por ejemplo Por aquí no hemos ido Creo Por aquí no hemos ido Antes What Que mentira Eh la llave Mira Estamos ahora En la parte De aquí arriba Por aquí era Ahí podemos ir A estos sitios Vale Y desde aquí Seguiriendo a sitios Saludos Para ver bien Las copas De los árboles No pares Cuando uses La super embestida No pares O sea Que siga Con la embestida Me va a matar No hay nada más Aquí Hay un drago Pero no puedo llegar No No es de aquí Al menos Aquí no hay nada más Ah Ahí Dale Para abajo Oh Pero bueno No he parado Y me la han liado Hay que darle a saltar Para saltar Cero vidas Si me muero Sacado Oh Una Guay No llegas Ni loco Tampoco hay forma De bajar A ver Vida Este es uno De los cofres Que hay que super embestir Oh Pero tampoco Hemos llegado ahí ¿Cómo se llega Entonces? Hemos llegado Al final del nivel Pero no hay Y ahora me he quedado Sin la llave Y ahora si no Me he quedado Sin poder usar La llave A ver Esto es que me lleva ahí Vamos a intentarlo Volando más Desde aquí podemos llegar Hasta el cofre Creo El cofre estaba por aquí No tenía más misterio Ah no Pero desde aquí Ya no podemos Nada más O si Si este es el principio Del nivel Ah Si quiere ser el final Curioso Curioso Era ahí Chaca Pues ladrón ya se ha ido El ladrón ya está En su posición final Si es el problema Que no podemos llegar A esa posición final Ni tampoco Podemos llegar Al otro Al otro sitio Que hay como dos sitios A los que no sé llegar No, no, no Ni de coña además A lo mejor no es tan complicado A lo mejor es dar una vuelta O algo así Que está esta valla De mierda Que me impide Llegar hasta allá ¿Qué más hay? Hay un ladrón de huevos No, no voy a llegar Ah, no llegas Ni de coña Chaval Voy a volver a repetir El nivel Y voy a perseguir Esta vez al ladrón de huevos A ver como llega hasta allá A ver como lo hace Porque así no, no No Además me voy a matar ahora Jolín No sé, feo Me muero Ah, me he muerto Fin de la partida ¿Y esto qué significa entonces? Que me salgo del mundo No se me han guardado las gemas Así que a lo mejor No se guarda nada De lo que has conseguido ¿Dónde estoy? En el principio del mundo En el principio del mundo Me da rabia Vamos a volver a las copas de árboles Un momento Ah, no Ya no sé dónde está Era el árbol Era el olor del árbol Bueno, da igual Ya me han matado Vamos a darlo como un fracaso La llave Oh, vaya Me he pasado Ah, me he devuelto al principio Qué coñazo All in Ahí está La copa de los árboles Agua Agua No Date, date Y ahí Ah, sí que se puede A lo mejor no No sé si no hay nada En el templo este Está vacío Ah, nada Qué tristón Ah Vale, antes del boss Bueno, realmente Me da igual tomar la llave Porque no sé dónde está el cofre Y ahora A ver ahí Julien, qué justo No sé dónde está el cofre 50 dragones Ahora es cuando empiezo a pedir Cosas que no tengo De base Ah, mía se está aquí Toma Una vida además ¿En serio? Aquí no quedan demás dragones Vale A ver el boss Uh, ahora tengo que hacer backtracking E ir sacando dragones ¿Cuántos llevo? 40 y muchos Llevo bastante Llevo 46 47 Debo llevar Pero significa que la siguiente quizá me pilla 10 20 huevos Que no tengo Mira, me cae un dragón Julien Yo ya te digo que por mucha armadura que llevas Si hay un dragón te echa fuego No solo quizá te la derrita Sino que además Te quemas Por simple dolor De hecho aquí me van a dar dragones Entonces realmente Mira, un dragón Justo O no Ea Tienen una voz muy grave los monos Para lo que son ¿What? No me había hecho nunca Ajá, ahí está ¿Cuántos habrá? ¿150? ¿100? Es muy redundante lo que acabas de decir Has utilizado Energía en Ah, hay que romperlo Vale Tiene un mono ahí arriba ¡Me tira monos! Ah, pues no Vaya Ah, vale Bueno, está en rojo no ¡Oh! Que no le estoy mirando a él No puedo estar pendiente de todo Ya Joder Ni siquiera tercera fase Son bastante tristes Los bosses de este juego ¡500! Aquí hay 500 gemas ¿De dónde salen? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay algo Míralo Llave, no tengo la llave ¿Cómo puede haber 500 gemas aquí? ¿No? Ni aún así Va a estar aquí la llave Por favor No Eh Eh Bueno, vámonos Lo he intentado Ahora ya me puedo ir A otro mundo Siguiente mundo Creo que van mucho Me teoría eran 6 Si vamos 4 Espera un momento Vale ¿Era donde los artesanos? Al lado de una cascada Donde los artesanos Había un tesoro Vamos a verlo Por curiosidad Y porque los artesanos Me dejé al boss Así que a lo mejor Lo encontramos También Digo que está cerca Del Del Helicóptero Iba a decir Del globo Así que A la fuerza Vale Donde hay una cascada A ver Mira, ahí está el boss No, este lo hemos hecho No, no es aquí Este es el primer mundo Ah Lo he bloqueado Brinca y salta Pues sí, sí que era esto Vuelo soleado Ah Un este de vuelo Qué guay Pero no era aquí Donde quería ir Bueno, vamos a intentar A ver Qué pillamos de aquí Que nunca es mucho Toma ya Trenes Trenes o barriles Barriles Jolín, hay mucho espacio Entre uno y otro Jolín, los aviones Chaval Vale, dos No, 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 no Venga, al menos al avión Ole A ver, si lo completas todo Tendrían que dar tiempo extra O algo Algo de regalo Hacerlo todo No es una locura Aquí pierdes O sea, pierdes tiempo Con solo hacer esto Estás perdiendo tiempo Te darás más de tres segundos Entre uno y otro Ah Ja, ja, ja Vale Ah Aviones, barriles, cofres Vamos a intentar otra vez Arcos Vamos a pasar de los barriles Un poco Porque si no Los barriles es demasiado Mierda Los barriles Si los haces a contradirección Todavía Vale, ahora De camino al siguiente arco A lo mejor pillamos algún avión Mira Este nivel es súper bonito Como tampoco puedes ir más rápido Ni nada La velocidad es la que tienes Vale, ahí están los dos últimos Perfecto Perfecto Vamos a por los cofres Ahora Jorin los cofres Solo peor Jorin Oh Mal ¿Están los tres aquí? Si no Me salta uno más Oh no, falta uno Ah, pero me lo he dejado antes No Estaba por aquí Vamos Toma ya Cofres Uh, barriles No, tendría que abrir En dirección contraria En esta dirección no lo consigues Bueno, muy bien Muy bien Vale, vamos a pasar ya Ahora lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Unas cuantas gemitas Para casa Ay Jorin Entonces aquí había voz O no había voz No, en este primer mundo Creo que no Hombre, había como una boca De dragón gigante O algo así Espérate un momento Esto Esto no es nada Ah, pues sí Tostado ¿Ves? El primer voz De todos Me lo salto Tostado Y en el siguiente mundo También había un El voz Que no lo he hecho Ay, tiene perretes ¿What? No lo había quemado Ah, que Que el fuego O sea, el fuego Les quita el pelo Y luego Les quita otra vez Entonces vamos a intentar Envestirlos, ¿no? Pues que envestirlos No parece la mejor solución No, no lo es La solución es quemarlos Dos veces Y entre medias No ha Jolín Pero tío Que chungada, eh Me muero, tío No puedo De pronto Ahora son Enemigos superpoderosos Paso de ellos No puedo pasar Oye Que bonito Y al Y al diamante Chico Que te cuesta Nevin Este me suena mucho ya Para empezar Ya está quemado Así que Tampoco es que le pueda Uh, muere Oye El peor enemigo El perro, hombre Oh Era un pollo ¿Es un pollo? Es una gallina Es una oveja Era una oveja 80 89 de 100 ¿Dónde estará? Me había dejado por ahí Llegamos una horita Ah, vale El El bolso del siguiente mundo No sé si lo había hecho ya Espérate Este sigue teniendo gema En cuanto a fuerza Este está al nivel De los bosses Aguanta tres golpes El bosque oscuro Toda la fantasía Esta Ni siquiera tengo Todas las gemas De este nivel Ah, o sea La boja de sueños Que suerte tiene Coray No se sabe más Que clases particulares Tiene un montonazo Ya no puede coger más Uf, el lag ¿Qué le pasa a este mundo? A este mundo Tiene un montón de lag Son grandes Y se convierten en pequeños Sí Alguien está convirtiendo En pequeño a la gente Oh, y en Los cambia de grandes A pequeños No sé quién será Estoy a punto de morir Por cierto Torres encantadas Oh, lo he matado Pero Lo he matado Creo Al gnomo ese De mierda Sí, alguien Haciendo a los pequeños Me matado Me matado Oh ¿Qué hace ¿Qué hace? Ah Desactiva y activa cosas Eso no muere durante un rato Pero Demasiadas partículas En este mundo Son invencibles Un momento Vale Perfecto Perfecto Ah, no Anda Anda pues no Hay una parada invisible A mitad Oye, muy guarro Que pongas una isla así Súper bien modelada Vamos a hacer esto Luego ya haremos lo siguiente Torres encantadas Hay un nivel del 3 que se llama Igual Estoy bastante seguro En el 3 hay niveles Dentro de los niveles El 3 es más largo Seguro Y el 2 imagino que también Estoy pensando Que para los barriles Podría ir corriendo Pero no lo voy a volver a hacer Así que Me tomo las nubes Todo aparece en el giro Toma No me entero No puedo meterme por ahí No puedo hacer nada No entiendo Es que imagino que tiene como Que levantarse este hombre ¿No? Para que pueda matar O algo Pues está Está que no Que que sea eso A ver Si me muero Ojalá ha fallado Al aparecer Ah Pues no Nunca había roto Una puerta Antes Como iba ya a saber Que Oh Es inmortal ¿O cómo va esto? Parece inmortal Hasta luego Ah Si matas al mago Responsable Ahora no me deja pasar Uy Hola What What Oh ya Vale Supongo que puedo matar A aquel también Ah Y las puertas de hierro Vale Porque tiene que ser una edad Que me da un beso Ya desde aquel juego de Sonic Todos aprendimos que humanos Y O sea Personajes de humanos Y personajes de tal No debían besarse nunca Así que No lo potenciéis más Por favor Da mucho asco Era muy horrible La escena en la que Una humana besaba a Sonic Es que sin que momento Tío A ver ¿Y ahora por dónde? Ah por ahí Vale Ah Oh Cosoco Míralo Hola Spyro Todos los dragones Saben que los besos De las hadas Son mágicos Mira lo que les hacen A tus llamaradas Que es exactamente Un beso de hada A nivel De magia Me refiero Magia funciona con reglas Que dictamina Lo que es un beso Y lo que no Pues la magia Tiene que ser algo Objetivo Los sistemas de magia Tiene que ser algo Objetivo La magia funciona Como una ciencia No le valen Las magias De Todo funciona Porque si No Las magias requieren Energía Es lo que mola Cuando tienen un Tienen un coste Porque Cualquier Acción Requiere reacción Pues igual La magia igual Ah No he llegado Allí Habría que hacer otra vuelta Por cuatro gemas Me da igual Para tu casa Uh Vale Vale Hay que hacerlo mejor Vaya Este juego de gemas No se usa para nada En el otro En el tres Compras cosas Compras por ejemplo La libertad De los otros personajes O cosas así Joder Y que hace esto Seis veces Si conseguías Con un solo Turbo Mierdas Para romper Todas las puertas Pero Ah Al menos lo he roto Lutalo Mierdas 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 WTF Porque esos Estos tan imbéciles Pronto tendrás Ocasión De luchar Contra el más Importante Grastignark Que si estos Tontísimos No tienen No tienen Ningún sentido Tiene que haber Un hada En alguno De estos Cuadrados Seguro ¡Pun in! ¿Qué animal ha? ¿Cuántos hay aquí? 500 Vale, me quedan los dos Los dos más cercanos a la puerta Va a ser difícil pillar esa curva, eh Au, demasiado así ¡Ah! Vamos Oye, pues si le... Bueno, vale, no, vale Es que me habré dejado la que tiene algo guay Vaya Oh, no Maldito ¿Alféizar? No ¿Cómo se llama el borde de una puerta? El marco de la puerta ¡Eh! Lo sabía Vaya, podría haber hecho esta la primera Y el resto Me he pegado con la cabeza, no me he dado cuenta ¡Oh, no! ¿Se han cerrado todas? ¿En serio? ¿Se han cerrado? Bueno, da igual Sabemos cuál hay que abrir primero ¡Oh! Ha muerto Hay una aplicación para encontrar alumnos O sea, hay alumnos y profesores particulares El mundo está loco Ahí está el dragón Realmente había una de esas puertas Era de madera Poder abrir la ruptura Y ya está ¡Eh! Otro lado ¡Qué cara de Degenerado pone Spiro Spyro, perdón ¿Qué nos hemos ido dejando? Un dragón y un huevo de gemas Vale, vámonos No sé dónde estarán Vale Ya está Tú no vales para nada Aquello es falso Oh, le salta encima Esta es grande Esta no Nos ha empequeñecido Ahora sí Es como una mona asustada Es muy raro No estoy tranquilo Me perturba Sobre todo porque no sé Qué es la magia Que los hace pequeños Es aquello Vámonos Qué raro Es como el Tinder De los profesores Es muy, muy Muy turbio Vale para quedar con niños Se puede mal utilizar Un montonazo No voy a hacer comentarios Al respecto Pero no sé Yo no entraría ahí Ni dejaría que mi hijo Entrase ahí nunca Me veo desastre What the fuck Se ha hecho una lámpara El Arlequín se ha hecho una lámpara Ahí vuelve Ay, son perrillos Se ha hecho una lámpara Para hacerse inmortal No sé por qué estos enemigos Tienen que ser Inmortales No le veo el sentido O sea Los de las Los que hacen Lo de la Con puerta todavía Pero estos ¿Por qué? Mira luego Se sujeta en la culo Míralo Qué cola Chavales Este hombre es media cola Son los perrillos Voy yo Es que son súper graciosos Maldito bufón Llego Cuando la pregunta sea Si llegas Las respuestas Suele ser no Cuando no lo sepas Suele ser no Caes muy para abajo En realidad Planes muy poco Tendría que haberla salvado El dragón Entonces respawnearía aquí Me ha comido A lo mejor Desde aquí sí que llego A Zizi Está ciego Pero tiene como Esas raras en los ojos Nada hombre A ver Aquí sí Ya las cepillas Dándolo todo Au Un dragón allí Eh Ah Vale Muy maltrato animal La verdad You cannot pet the dog In Spyro Reignited Trilogy Eso iba a decir Digo Siguen pegando Aunque estén Pequeñitos Ah En serio Este por ahí abajo Está lo otro Oh no Oh no Ah que mierda Jolín No Espera Al menos Al menos me puedo meter Por aquí Oh no Zero vidas No Maldito perro Maldito perro Está por ahí A para Es que cada diseño Es que cada diseño es nuevo Tío No te preocupes El único que va a quedarse atrapado es él En cualquier momento del juego Nasty O sea Literalmente la 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 última vez que Nastinor Hizo a todo el mundo en cristal Le costó nada Literalmente hizo cristal Y se acabó Literalmente Puede volver a hacerlo ahora Mientras yo esté así Y todos los que ya he salvado Se vuelven a hacer cristal Pregunto eh Solo por saber Si puede volver a hacerlo Justísimo ha ido eso eh Perritos Set destruidos Obasi Míralo Es un Arlequim Te quemo Otro de los no habladores Ah Que un dragón Supongo que el que queda Será el que está al lado de la puerta Joder Joder Las tortugas como la lían eh Vale Ahí está Toma Uff Espera que me muero No sé dónde estamos Pero aquí todavía queda Fantasía eh Mira ese Rey de los Ar... Rey de los Arlequines Mira las alas Que diseño tío Es de 10 eh Otra cosa no sé Pero este juego De un diseño de 10 Es sobresaliente eh Es casi inmejorable Calla Ah es aquí había estado Ah pues ya no puedo volver Ah sí Sí que puedo Lo que había hecho yo Era la ruta larga La ruta corta Era simplemente Venir aquí Ah espera No he cogido la vida De repente ya lo hemos hecho todo A ver no Me faltan cosas Pero bueno Me faltan gemas Estará la llave por ahí El cofre cerrado 6700 10 15.000 Habrá 10.000 No puede haber muchas más Oh ¿Qué ha pasado? Solo acaban de hacer Muy rara A tu casa Bienvenido a los creadores De sueños joven Si persigues a los esbirros De gnasty por este mundo Debes esperar lo inesperado Y estar preparado Para cualquier cosa Entendido No, no, no Ah que había un nivel aquí Castillo flotante Vamos para allá A ver de que va esto Estoy grabando, ¿no? Ah sí Vale, vale Este mal juego Este va como un tiro Es un solo fotograma perdido Seguramente cuando me lo termine Me lo desinstale Y luego ya lo voy a instalar Cuando Cuando vaya a hacer el 2 Si no es que ocupa Muchas gigas Hasta luego Es un gallo pollo Eso Es un gallo pollo Los juegos que son así De varios Complicaciones de varios No te los puedes hacer Todo seguido Porque te mueres Deja de hacer de vez en cuando Uno Hay hadas Atrapadas Capitán Garfio Maldito seas ¿Dónde van? ¿Van a algún lado? No parece que vayan a ningún lado Hasta luego Las liberas por simple Base de ayuda Simple humildad moral Otra vez ¿What? Tenía sentido No lo supuse Ah Me han creado esto Qué guay Mudada Dios Ni siquiera es una mujer Pensaba que por fin Habíamos a ver una mujer dragona Pero no Es un señor Hombre Pues ya es lo que lo rehacíais A mí se metió un par de dragonas Para él de coherencia O no A lo mejor Simplemente son los machos Los que ponen los huevos Como los pingüinos No mentira No los ponen Los pingüinos Los incuban Los machos Me ha quedado nada Dale Dale ahí Esto aquí Y ahora Ah vale Hombre No, no No sé yo ¿Dónde voy ahora? Ah, por allí Lo he bloqueado Enchido Por quemar Unos cuantos enemigos Supongo Ah, no quería No quería La verdad Todavía No No Oh, hay que eliminarlos Volando Vale, vale, vale Ah, sí Así bien Jolín Qué menú más Se me ha olvidado Que esto era un menú Y no No tiene niveles Eh Hemos visto el cofre antes Míralo Qué oriental Espera, no Esto era un nivel Es verdad No era lo de la magia Esto era un nivel Yo Seguro que si cargas La super embestida Desde lo lejos Puedes llegar hasta Hasta allá Una vez pases Sigues con la super embestida Y llegas hasta el final Gracias por liberarme Este ya lo hemos visto O este O uno Absurdamente parecido Mal porque me he dejado La La jaula El cofre Vaya Ya no sé si puedo volver Puede ser No Uf Venga ya No, no, no Yo no estaría tan tranquilo Subido en un En esa cosa ¿Sabes? Con un globito ¿Cuántos globos Hacen falta? Bueno, se puede calcular Pero Lo que pasa es que No sé si es función lineal Porque llega un momento En el cual Pesan los globos Más Solo por Por estar ahí No sé quién habíamos ido Hey No, bueno Temos esto hecho Podemos ir un poco más rápido Oh Jolín Bueno, da igual Reaparezco donde A no ser que me muera Ahora digo Me he muerto ya Oh No, es verdad Se guarda desde aquí ¿Cómo se sube ahí? ¿Cómo se sube ahí? Vale, a ver Poco a poco A ver Esto me lleva aquí Aquí me guardan Vale Vamos a intentar Lo que he dicho Y ahora no parar Vale, vale, vale Ya está Esto es Esto es Pero en la segunda Si que tienes que planear En la segunda Si que hay que planear Vale, vale Se puede Se puede Cero vidas Si fallo Esta es mi última oportunidad Esta me falta Pero en la segunda Si que tienes que planear No, no, no Pero tío Que mentira Jolín Cuando es por Dos píxeles Che, que rabia Tú Jolín Al final Vamos a estar más directos Oh Que coñazo No voy a volver a ese mundo Pasó bastante Eso que es Pasaje oscuro Vale Aquí estaba lo del Castillo flotante Así que por aquí Son grandes Hasta que no se hagan pequeñas Eso se supone Que en algún momento Lo podré dirigir Yo los disparos Porque si no No hay otra forma De pasar por ahí Oh Jax ¿Es el boss? Puede ser Enfrentándose a Jax Puede ser que sea el boss Jax Gusto A lo mejor no pasamos ya Pues este boss Y en 120 minutos Somos capaz de llegar Al siguiente boss Qué mal rollo De bichos Esto Qué mal rollo 贅 El boss ¡Jolín! Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Z! ¡Z! ¡Ah! ¡Muy justo! ¿Dónde está? ¡Hay dos! ¡¿Dónde está?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Pues estaba atrás esto, ¿no? ¡No me lo creo! ¡Uff! Es que generalmente nunca puedes volver hacia atrás Estaba hacia atrás Ah, mira, pero como he vuelto a atrás Vale, entonces no será por aquí, será por otro lado Este de aquí, ese arleguín que no ha activado nada ¿Será el que activa aquello donde está el dragón? ¡Puede ser! Vale, esto por aquí Ya que estaba abajo por aquí ¡Uh! ¡Ah! Este es el boss De verdad había un boss ¿What? Mira, este lleva uno y viola, ¿no? Otro lleva una bola, este lleva un bol y viola, ¿no? ¿Un consejo? Hmm... Un dragón sabio me dijo que volara alto Pero ten cuidado con las cajas voladoras What? Ah... 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 What? Me ha cogido Cómo me he girado un poco para que no me dijeron que tenga caja Júnica, espiró ardiendo en lava Bueno, Bowser es inmortal, así que... Inmortal no, inmune ¡Venga, ya! ¡Ah! Me ha dado las quemas. ¿Y te voy a volver a matarlo? ¿No, no? ¡Sí! Pero ahora no me va a dar tesoro. Es que soy tontísimo. ¿What? Es que te... ¡Ah! Podría haberme salvado. Te devuelve la vida cuando te puedes salvar, entre comillas. O sea, en el agua, en la lava, en el veneno, todo esto, si caes, pero puedes caer en una zona segura, te salva. Solo te quedo toda una vida. Por cierto, me ha dado un punto de abrir, ya no sé bien por qué. Ajá, bien. Ah, vale. Julín. 75 más. Que siempre me dejo ya 100 gemas, aproximadamente. 100 y poco. Buah, ahora el del globo me diría que no puedo. Verás que risa. ¿Qué te pasa a ti? Vámonos. Mundo de Nastia, directamente. Vamos a por el boss. A lo mejor no puedo ir directamente a por el boss. Tengo que hacer primero... Voy a intentarlo. Voy a intentar primero ir a por el boss. Y luego ya. Voy haciendo niveles. Es que así lo puedo dejar en dos directos. Que queda muy bonito. Piro directo a uno. Piro directo a dos. Y ya está. Ah, puedo hacer otro de dos horas. Otro día de estos. Mundo de Nastia. Todavía. ¿Será solo el combate? Hay 200 gemas y tal. A lo mejor sí que es solo este. Estoy a un toque de vida, por cierto. Ah, no, no. Sí que tengo la... No. Calla. Oh, qué mal. Todo por esta gemilla. Este es copiado. ¿Eh? No te había... No te había liberado ya. Bien. ¿Qué? 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 Ah, o sea, sí que hay niveles. Bahía, ¿no? Vale, vale, sí. Sí que hay niveles, entonces. A ver, luego podemos hacer el siguiente nivel. Es esto. Y luego ya ir a los niveles que me haya dejado. O sea, y hacemos tres directos. Que tampoco me pasa nada. Hacemos otro directo de dos horas de este juego. Y el dos ya más adelante. Como los Mari y Luigi. De vez en cuando uno y luego ya otro. Para no abarrotar. ¡Ja, ja! A tu casa. Ah, que son infinitos. A ver, claro. Son los que sacaba él. ¡Ja, ja! ¡Wow! Uf, justo ha ido. Adivino que es a TNT. ¿Algún día tendré el valor para pasarme lo del Crash? La Insight Trilogy esa del Crash. Es que Crash... Sí me parece una tontería. Pero mucho. No sé por qué. Sí, tendrá dificultad y tal. Pero Spiro tenía miga. Crash me parece una tontería enorme. No sé por qué. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Qué tonto eres. Muy Donkey Kong. Latif. Sigue así, Spyro. Gnasty empieza a preocuparse. ¿Qué sabéis vosotros? Si yo fuera ese Gnor, que estaría temblando. Spiro no es el más poderoso de los dragones. Porque una vez que libera a los guerreros y poderosos, no le ayudan. Sí, hay algunos dragones que evidentemente son, o sea, claramente son poderosos guerreros. Ah, estoy tontísimo. Ni pa' qué salto. Si tenía que solamente ir directo. ¿Me he muerto ya? No. No, pero casi. Cero vidas. Cero vidas. Si no puede, ni siquiera. A tu casa. Es una vida. Este es el de los que hace falta, hace falta TNT. Au. Pues no. No así, al menos. Perfecto. Uhhh. ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Qué bueno! Tomás. Así, genérico. Está difícil con el del Medverso. Nunca pensé que me rescatarían. Sobre todo un dragón tan pequeño. Me refiero a... Siempre he creído en ti. Ver para creer. Las situaciones de Spyro son ridículas. En el segundo hablan más, en teoría. El tercero. Solo voy a hablar... Durante este juego y el segundo solo voy a estar hablando del tercer juego. ¡En el tercero! ¡En el tercero! Cuando juguemos al tercero y cuando juguemos al tercero... ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Falta la llave. ¡Buah! No lo esperaba, lo siento. Casi, pero no. ¿Cómo voy ahí? Supongo que por abajo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, Mati! ¡Ah, la llave! ¡Qué fácil, entonces! ¿Cómo se llega entonces al...? ¡Ah, por ahí! ¡Meh! Tampoco había tanto. Realmente da igual que haya muchos más o menos. Si te quieres hacer el 100% tienes que hacerlo sí o sí. Te ha puesto muy mala fe este... este agujero, ¿eh? No llego. Uh, sí que llego. Mmm... ¿Algo más? No aparece. Tengo los dos dragones. Me he dejado gemillas, como siempre. Pues no sé cuántos niveles tendrá este mundo, pero... Tres. Cuatro. Cuatro y luego el boss, me imagino. Toma. Ah... 125. Qué burrada. Mmm... Ah, ¿cuál he cogido? Asusta a seis nor y medio de los entiendas de campaña. Jax. Perfecto. Destruye el tobano escondido. Quita el sombrero del mago azul. Pues hay puntos de habilidad para desbloquear la primera y la segunda parte de la galería. Nasty nor. Perfecto. Ah, perfecto sin que te... Ah, sin que te maten. Qué mal te lo he para escondido. Todos los toros atascados. Todos los toros atascados. Doctor Shen. Perfecto. Vamos a hacer un poco más. Seguramente matemos a Nasty nor en la siguiente. Lo que voy a hacer, para hacerlo bonito, es... Llega a hacer este más. Y ya lo dejo. Y en el siguiente directo... Haremos todos los niveles y justo cuando me hemos enfrentado a Nasty nor, me meteré en... En niveles que me haya dejado. Bueno, bueno. Una galding. Me meteré en niveles que ya haya hecho y tal. Míralo. Qué chulazo. Cómo los lanza. Vamos por el otro lado. No, no quiero, no quiero, no quiero. No, pero bueno. No. Hola, 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 hola. Desgracia. Mucho miedo a la galding, eh. Esto quería. Una vida, al menos. Uh. No Muy feo Pero bueno Ah, es que estos van directamente O sea, estos si que van a por mi Pensaba que hacían también el El este a lo random, pero no, no Estos si que van a por mi Cosmos Este ya lo hemos visto Este lo hemos visto ya Jolín Supongo que tienen un límite de Vale, los que son pequeñitos Todavía te hacen el Te apuntan a ti Estos que son más grandotes Te hacen el barrido Jolín Nada Jolín Qué raro Cletus Mira ese lechugo Este hubiese pegado en el pantano Oh Hop, 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 hop What? Con qué? Esto pa' qué es? Contra que me puedo estampar por allí Vas a irme mal Ah, contra ese cofre Vale O vale A lo mejor hay algo más Pero no lo sé Estos pequeñitos son los que te apuntan a ti Que disparan Puede ser líquido Que Madre mía Oh Agarra una metralleta esa Piro Dale su merecido No Uf, uf, uf Jolín Me muero El de la izquierda Ahí queda por el de la izquierda Vale Uf, qué bien hecho Muchísimo Que no vemos un ladrón de huevos Supongo que los niveles Se dan menos a ello Bueno Vamos a dos horas Tres minutos Yo digo dejarlo Justo aquí Ha sido un buen momento Pero son las cinco Y me tengo que poner a trabajar Desgraciadamente Ah, se ha abierto el siguiente Ah, toma, ya están Seguramente ahí esté Nastinor Pero bueno Haremos este nivel Y luego Nastinor Está ya aquí Ah, pues vamos a por él Jolín Entonces ya hemos terminado El episodio final Vale Bueno, supongo No sé Ponía Nastinor O sea, enfrentándose a Nastinor Sí, sí Es el final ya Pues vale Qué guay No te voy a volver a jugar Respiro Lo puedo notar como completado Qué bien Perfecto Es él Ah, es él Empezamos bien Bueno, da igual O sea, estaba un toque Oh, ¿en serio? ¿Uno de esos? Oh Tira la llave Tira la llave Ni le va ni le viene Pero vamos a por él Oh, así le adelantamos Lo estaba pensando Digo, hay otro camino ¿Ves? ¿Es para aquí? Sí Hondo Ahí está cerquísima Pero no Vamos para allá Parece que esto es lo que hay que hacer En realidad Para llegar hasta él No Hay muchos momentos de estar cerca Pero no llegar a ver Joder Ahora sí Vale ¿Qué puerta ahora? Oh, no, no Ya no hay puertas cerradas Ah, no Pero esto era una salida Ah, vale Era esto Qué gamberro se esconde Será cobarde No hay falta que vaya corriendo A no ser que hay que perseguirlo No creo Qué bonito Qué bonito nivel de boss final Que es un pasivo con gemas Hola ¿Le tengo que pillar de verdad? Sí Vaya Es una carrera que no puedo ganar Porque va muy rápido Corre un huevo ¿No se ha guardado? ¿En serio? ¿En serio? No se guarda ¿En serio? Voy directamente a por él No La llave solo vale para eso Ah, que si me caigo Tengo que repetirlo Qué fase previa Combate más coñazo También te digo Créame a mí O caerme Tengo que un poco decepcionante Que el combate resulte Perseguir a este hombre Jolín Es que otra vez Casi me caigo en el mismo sitio Tengo que llegar antes ¿Qué, loco? ¿O qué? Esas curvas No las puede hacer corriendo No le da Que me da un miedo Están las dos curvas del principio Esta y la otra No sé qué tengo que hacer Llegar antes que él No sé Como que realmente Pretenden que le gane Simplemente Corriendo Es que me da miedo Caerme Es el problema Si no le puedo caer No le llego, eh No le lleno Jolín Y así te puede acercar mucho Pero Toma ya Todo muy tranquilizador Sobre todo porque Si pierdo Tengo que repetirlo todo Que se está metiendo Para adentro Para adentro esto ¿Ya? ¿Ya? ¿Se agobó? ¿Se ha matado? Maravilloso final del juego Y ya está Y cambiamos a esto Ah, la Play 1 de los años 90 Es verdad que había gente Con una cámara Knastiknork Knastiknork Es ceniza ¿Y el reino de los dragones Ha recuperado el horda? Bueno, casi Aún tengo que recoger unos tesoros ¿Qué harás después? Diría que el cielo es el límite Dios santo bendito Bueno Pues Se acabó Espiro 1 Ha estado bien No hay créditos Me los he saltado seguramente La aventura continúa En Espiro 2 Pero no todavía Pasará un tiempo Antes de que me pase El Espiro 2 Oh No se ha guardado Es lo típico De que se guarda Desde antes de Bueno, no No puede ser Ah, no Vale Vaya Pues no vamos a abrir El reino de los dragones ¿Cómo te quedas? No vamos a abrir El tesoro de Knastiknork Nunca ¿Cómo voy? Realmente Total 77% Tiempo 3 horas 3 horas Antes de que nos falta un dragón Del buebo de soleado Me falta un montón De tostado Me faltan Es que me faltan Casi todos gemas Pero que no Que no va a pasar Así que nada Ala Espiro 1 Reina Tetralogy Terminado Próximamente Muy próximamente Espiro 2 Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós